Vino, 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 vino tinto Vino, 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 vino tinto Esta semana, señores, estamos aquí con el vino Vino tinto, vino blanco, espumoso y también rosado Con Juan, con Jennifer, con Giancarlo Para las preguntas que vamos a hacer A la experta de esta semana Que es Ingrid, del restaurante La Casina Alberto Albertini, que vino con un vino que se llama Moma Y un otro que es? Que es Prosecco Un Prosecco Y aquí, la estrella, señores Esta semana, la estrella va a hacer un risotto Un plato que es difícil, bastante para hacerlo bien Pero él lo hizo perfecto ¿Cómo se llama risotto? Risotto al vino tinto ¿Ves con qué sencilla se lo dice ese hombre? No se pierda el ático de esta semana Porque lo guineo viene la semana que viene Pero esta semana, vino tinto Vino tinto